¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al vigésimo primer episodio de Terraria con Mods Donde al fin, lo que muchos han estado esperando, nos vamos a enfrentar a Leviathan Uno de los jefes más, más fuertes del Mod, al menos hasta ahora Porque el episodio anterior, si no lo vieron, se los recomiendo, el del Golem Me ha dado una madriza, güey, pero tremenda madriza, loco No entiendo por qué puedo caminar sobre el agua Si supuestamente yo traía las botas, que no me, bueno, que me permiten, me dan la propiedad de caminar sobre el agua Ahí está, perfecto Entonces, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Como pueden ver, traigo un arma diferente Traigo la Hellstorm, a ver si con esta podemos hacer algo Aunque ciertamente es más rápida y, bueno, no más rápida, pero es más fuerte la La que traemos acá, la Magna Striker, pero bueno, voy a probar con las dos Estoy seguro que no voy a poder pasarlo a la primera ¡Ay, aguas! Porque ya están los cultistas lunáticos Entonces, bueno, pues ya también podemos y tenemos acceso a crearnos, a crearnos, loco A derrotar, pues, a los pilares La invasión alienígena también está disponible Y, pues, el Moon Lord, por ende, después de los pilares, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos eliminarle a este, como Leviathan en este episodio Pues ya traemos una armadura diferente, chicos Para este punto ya deben tener el pico que les decía Pues el pico Cerrucho, el Pixau Que nos deja el Golem Ya tenemos prácticamente Ataxia Subligar Ataxia Armor y Ataxia Helm, ¿vale? El casco, como pueden ver, da de 31 de defensa El Peto, 21 de defensa Y las Perneras, 15 de defensa Dando un total de 31 Y 21 son 52 Y 15 son 47, ¿vale? 47 de armadura, lo cual está bien Creo que hice bien la cuenta A ver, son... No, no, hice mala cuenta Son 30 52 67 de armadura No, 57 Entonces, bueno, vamos a buscar rápido A ver si encontramos la cosa esta Traigo balas de clorofita Debo decirlo Vale, acá está esta cosa La cual tengo preparado un poquito Lo que sería, pues, el área de combate Vamos a colocar por aquí las linternas de corazón Vamos a utilizar, muy importante Voy a pasarme esto a la segunda Esto a la tercera Voy a utilizar el Grad of the Ancient Que no me acuerdo como lo conseguí Pero les dejo como conseguirlo en la descripción Un... Pues, un enlace al ítem, ¿no? Que como pueden ver, está haciendo esto constantemente Y ataca a los enemigos cercanos Y mientras estamos haciendo esto Vamos nosotros a intentar Esta es una estrategia, ¿vale? Diferente a la que hemos estado viendo Como pueden ver, le hacemos muy, muy poco daño A estas cosas Simplemente tienen 47 mil de vida Lo cual está... Pues, está fuerte, la verdad Pero, pues, eso es lo que decidimos nosotros Al meter el Thorium Mod Sabíamos que, pues, la vida de los bosses Iba a incrementar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno También traigo lo que sería Poción de agallas Para respirar más tiempo bajo el agua Voy a colocarme esto por acá Esto lo voy a quitar ¿Dónde estaban mis balas? No recuerdo exactamente Acá están, vale Perfecto Me las voy a poner acá Esto me lo voy a poner aquí Esto me lo voy a poner aquí Y esto me lo voy a poner ahí, ¿vale? Entonces, vamos a activar esto Voy a ir rápido a activar esto Para sacar esto Esto Y... ¡Lol! Es que no puede ser Ve cuánta vida me quita eso, loco O sea, ¿vieron cuánta vida me quitó eso? No puede ser posible Inclusive podría utilizar esta cosa El... 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 El Spermint Ya sé que suena como Sperma Lo sé, no se preocupen Así se llama Entonces, bueno Vamos a hacer lo posible Por eliminarle esta ocasión No sé si sea buena opción Utilizar la poción de... Bueno, voy a intentar eliminar a esta vieja Que tiene prácticamente 200 mil de vida Vean eso, loco Es que no es imposible, loco Me hace muchísimo daño Lo bueno es que traemos las balas de Clorofita Para que persigan al enemigo A ver si tenemos la suerte en este episodio De eliminarle, ¿vale? Espero yo que sí Porque ya invocó a Leviathan, ¿vale? Ya saben que cuando llega a media vida la sirena Pues invoca a Leviathan Y empieza... ¡Uy! A hacerme bastante daño No me deja, loco No me deja, no me deja, no me deja Vale, me tomo una poción rápido Vean esta cochinada, loco Vean esta cochinada, loco Es bastante fuerte Tiene 30 mil de vida, ¿eh? Podemos eliminarle en esta ocasión Tengo fe que podemos eliminarle ¿Por qué? Porque tenemos lo que serían las... Las balas de Clorofita No, 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 no Tranquilízate viejo 500 de vida ¡No, no me quiero morir! Vale, 700 de vida Hay que aguantar como todos unos campeones Le falta poco a la sirena para morirse, ¿eh? Ojo que podemos eliminarle Solo hay que centrarnos Y evitar a Leviathan No sé dónde esté exactamente Pero no me interesa encontrármelo por ahora Necesito tomarme una poción rápido No, 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 no Sal, sal, sal de ahí Utilizamos la V para salir Creo que ya se murió No, no se murió la pinche sirena Pero está prácticamente a nada, ¿eh? Está a nada, hermanos Creo que la Hellstorm era base Era clave Se muere la sirena Perfecto, hemos matado a la sirena ¡Uf, men! ¡Uf, men! Y vamos a intentar eliminar a Leviathan Con casi un millón de vida Tiene 800 mil de vida, loco Es muchísimo Pero bueno, a estas alturas Creo que ya tenemos todo Vamos a presionar la U para liberar la ira Y hacerle mucho más daño Hay que evitar todos los ataques que nos lanza Porque vieron el daño que nos hizo O sea Es un poco lento Eso sí Es un poco lento Pero cuando te atina un movimiento Loco, no No puede ser Te hace muchísimo daño Y aparte si te toca Te hace muchísimo daño también Entonces hay que tener mucho cuidado con esto No utilicé esto La vamos a colocar por aquí Para que le esté haciendo daño constantemente Necesito tomar una poción Rápido, perfecto Me la tomé Pero así en cuanto me la tomé Me quitó la vida Es que no puede ser posible, güey Ya está de ¿Qué? ¿906.000 de vida? ¿En serio? ¿Le subió la vida? ¿Por qué? ¿900 de vida, güey? Bueno, ya lo tenemos en 720 de vida Esa es una ventaja por ahora No, 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 no Sal de aquí, sal de aquí ¿No me puedo tomar poción todavía? No Vale, necesito tomar corazones De esta madre que hice De las estatuas Pero bueno, tenemos una ventaja Que fue eliminar a la sirena Ciertamente en el episodio anterior Ya ven que les comenté Que estaba grabando este episodio Pero no pude Entonces es por eso que decidí matar al golem No pude ni siquiera matar a la sirena La sirena me mató las tres veces, güey Es muy fuerte la sirena también Así que, pues dimos un paso Que fue eliminar a la sirena Ya saben lo de siempre Pues estar dando, uy, vueltas alrededor De, pues del boss en este caso Vale, activamos la U para que salga la ira La furia, la rage Y podamos hacerle más daño Pero ojo, eh, que nos está haciendo muchísimo daño Traigo suficientes pociones Pero si se me acaban, pues no pasa nada Me tomo otra, no puede ser, loco Mil de vida, ve eso Necesito una poción urgente Bien ahí, la tomamos Espero que me alcancen las balas de clorofita, loco No hice muchas, ciertamente Lul, es que me quita muchísimo esas bolas No están ni siquiera media vida, loco Todavía Vale, poción De nuevo A lo mejor es desperdicio Pero prefiero desperdiciarlas Total, después hago más O compro más No, compro Sí, compro Para eso instalamos el El mod ese de las Del NPC que te vende las pociones No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vale, vamos a activar este Para que esté ahí haciendo daño constantemente Y me haga un Pues un parito, loco Porque es que Salen muchísimos Ve el daño que me hace, loco Es imposible Tenemos que estar en constante movimiento Si no nos va a ganar Leviatán Vale Media vida, ahora sí Estamos a media vida Es que apenas estamos a media vida No lo puedo creer, loco Voy a sacar a este vato Para que le haga un poquito de daño Vale, salimos de ahí Estábamos prácticamente encerrados ¡No! No puede ser posible Me hizo tomar la poción Que no quería tomarme Pero tenía que salir de ahí, loco Estoy a 700 de vida de morirme Así que puedo morir Tengan mucho Ojo No despeguen la vista de ¡No, no, 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 no! No me quiero morir, loco Vale, ya estamos regenerando bastante 1200, 1700, 1300 Es que es brutal también Como generamos vida Lo tenemos en 372 mil de vida Ojo, eh Es muchísima vida lo que tiene Tiene 906 mil de vida En el episodio anterior Cuando lo estaba grabando Por primera vez Tenía 800 y pico En esta vez le subió Y como pueden ver Ya no tengo balas, loco Esto es un problema Ya estoy utilizando Solo balas de mosquetón Por lo cual Creo que voy a tener que cambiar A esta cosa Que hace más daño, ciertamente Pero no sé si sea buena opción No, un guiberno No, loco ¿Por qué me salen guibernos? Es lo que me pregunto yo Solo me quieren joder El video, hermano Poción Perfecto Bien ahí Se quedó bugueado el guiberno What the fuck Vean eso, loco Se quedó bugueado Vale, vamos a ver A ver si podemos eliminar La leviatán Vale, vamos a hacer esto Ojo, que si me toca Me da congelamiento Y no me puedo mover Del todo bien Me voy a pasar por acá Necesito tomar una poción Rápido No, estamos generando bastante Me voy a tomar otras pociones Vale, el guiberno Se queda bugueado Ah, no, no se queda bugueado Se queda congelado Tenemos daño de congelación Recuerden Es eso, es eso Vale, perfecto Ojo, que me tocó Me hizo muchísimo daño A ver si puedo agarrar esto Perfecto Vida, todavía no puedo Curarme Con pociones No alcanzo a ver Hasta cuándo me las puedo No me acuerdo con cuál Liberar la La adrenalina Según yo era con la Ahí está Perfecto También liberamos la adrenalina Que si no me equivoco Me da velocidad de movimiento No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perfecto Me pude tomar una poción Hermano, estoy algo nervioso Porque está prácticamente Nada de vida Pero yo también No, estoy muerto No puede ser posible Que me vaya a morir Loco Te juro que no puede ser posible Genera vida Por favor, Blosser Genera vida Genera vida, hermano No sé dónde está el leviatán Pero No me lo quiero encontrar La verdad, güey No 500 de vida Estamos generando Estamos generando Pero Pero Ojo Está a 60 Sí 60 mil de vida No sé dónde esté Así que voy a sacar Este rápido Vale Nos libramos bien ahí Vamos a sacar esto por aquí Está Está casi muerto 300 No 30 mil de vida 30 mil de vida No, no, no Sal de ahí Sal de ahí Por cierto Todavía no me puedo tomar Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Toma ya, hermano Toma ya, hermano Ah, lo que me costó Este boss, loco Lo que me costó Este jefe Pero bueno Ya está Quedó prácticamente Purísima Como pueden ver Es que estas cosas Son muy brutales Y subimos a nivel 92 Lo cual está excelente Vamos a ponernos Rápidamente el punto Solo es uno, ¿no? Vale Tenemos ahora 145 de vida Ojo, es bastante Aparte tenemos almas de vuelo Lo cual está bien Y me interesa Que me haya dejado Un solo ítem No lo tengo aquí En serio No me lo dejó O está en la bolsa Mira, también tenemos Placa conductora Tenemos Ah, mira, perfecto Aquí está No me la dejó, loco No puede ser Exclusive Leviathan Ambergris Vale No sé si me la haya dejado Yo no la estoy viendo Espero yo que me la haya dejado Porque Esto de invocarle de nuevo Como que Puta, no sé No me lo dejó, loco No puede ser posible Y lo necesitábamos Era el ítem clave Para Pues para hacer el arma Que necesitaba, loco Y supuestamente Tiene un 100% Para que te la deje Y no me la dejó Es que es increíble ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, supongo que lo revisaré En la wiki Y en dado caso De que sea muy necesario Conseguirlo y matarlo De nuevo Pues lo voy a hacer Fuera de cámaras Chicos Porque ahora mismo Ciertamente me quitó Mucho tiempo Este video O sea, se hizo un poco largo Pero creo que valió Totalmente la pena Chicos ¿Vale? Así que A no ser que lo haya dejado Tirado por acá Y no me haya dado cuenta Pero na Aquí tenemos otro Mira, aquí tenemos otro Para invocarle ¡Lul! ¿Lo dejo? No, no es Es el mapa pirata Pensé que era loco El objeto este El IOU Creo que se llama O algo así Vale, este es un equipable Solo te lo da en modo experto You live Begin Poisonous Sea Sea water As you move ¿Vale? Algo de que El agua te envenena O algo así No estoy seguro Lo voy a leer Fuera de cámaras Porque aquí mismo Pues no lo entiendo Del todo Pues ni modo Voy a tener que hacer Más plataforma Chicos Voy a quitar esto Rápido Ahí Para farmeármelo De nuevo Porque lo necesito Lo necesito Urgentemente Tengo que ir a hacer Balas de clorofita Eso sí Tengo que hacer Una granja de clorofita Y minar más clorofita Así que nada chicos Pues el episodio Hasta aquí llegó Espero que les haya gustado Muchísimo el video Que lo compartan Con sus amigos En dado caso De que les haya gustado Y no olviden comentar También es muy importante Dejar sus comentarios No sé si tienen alguna opinión O sugerencia Pues pueden dejarla En los comentarios Me encanta leer Sus comentarios Se los digo Desde ya Y se los digo en serio Así que por favor Dejen sus comentarios Prácticamente pues sería todo Chicos Les dejo un gran abrazo Un gran saludo No puede ser En serio Se invocó otra vez No puede ser Pues ya está Lo dejo hasta aquí chicos Y me la juego Con esta cosa Un saludo a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima